Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Consulta Lea Yossi, o sea, consultenme a mí. Ya saben lo que tienen que hacer, espero que ya tengan su pregunta en mente. Concéntrense en esa pregunta específica, lo que quieren saber, y escojan un número, uno, dos o tres. Yo voy a barajar el tarot, lo voy a dividir en tres grupos. Cada grupo va a tener un número, uno, dos o tres, y ahí va a estar la respuesta. Solo tienen que escuchar. Vamos entonces, dividimos el tarot en tres grupos, uno, dos y tres, y la suerte está echada para ustedes. Ahora comenzamos con las personas que escogieron el grupo número uno. Las personas que escogieron el grupo número uno. Has estado confiada luego de una conversación, pero la situación todavía es inestable. Porque estás dependiendo de los sentimientos o de las decisiones de otra persona. No está todo en tus manos. No tienes el control absoluto de nada en estos momentos o de todo. El camino a seguir es sigue adelante. No te dejes por vencido, no fuerces situaciones y tampoco las dejes de forzar. Es seguir. Seguir el camino. Sigue adelante como estás haciendo. Que todo va a fluir como tiene que fluir y va a ser bueno para ti. Tú vas a estar contenta con el resultado. Eso es lo que se te dice. Contento con el resultado. Acá estás aprendiendo a que no todo va a depender de ti, que no todo puede depender de otra persona, que no se pueden controlar las situaciones, que esta vez tienes que fluir, ¿no? Tienes que fluir sin darte por vencido y sin forzar la situación, sino buscando un punto de equilibrio. Esa es tu respuesta. Pasemos ahora al grupo número dos. Los que escogieron el grupo número dos. Tienes una gran ilusión por comenzar algo, por empezar algo. El tema es los obstáculos, la competencia, lo duro que es poderlo hacer. Y a veces sientes, ¿puedo o no puedo? Te quedas como pensando. Pero tú tienes que utilizar, en vez de pensar tanto si puedo o no puedo, utilizar ese ingenio que tienes para fijarte en esos detalles que todavía no ves. Porque hay detalles que ver, que son los que te van a salvar, los que te van a llevar a la solución. Esos que necesitas ver, esos detalles que se te están escapando de las manos por querer competir o forzar una situación. Fíjate en esos detalles, ten paciencia y todo va a ir exactamente como tú quieres y como tiene que ser en realidad. Simplemente no te des por vencido. Esos nuevos comienzos son nuevos comienzos que se van a concretar como tú quieres y de corazón, pero confiando en ti definitivamente. Esa es tu respuesta. Y ahora vamos a pasar al grupo número 3. Los que escogieron el grupo número 3, te sientes bastante desmoralizado y desilusionado. Hay situaciones que se te escapan de las manos, trámites que hay que realizar o hacer. Hay una conversación con alguien que te va a apoyar. Hay una conversación con alguien que va a ceder también. Hay una especie de acuerdo o de reconciliación. Esto va a llegar. Y luego te vas a sentir un poco mal porque tienes que pensar en algo. Tú estás juzgando algo equivocadamente. Las cosas no son como parecen o como tú crees que son. Y luego te puedes arrepentir de algo que hagas. Tienes que tener cuidado. Tienes que asesorarte o averiguarte bien cómo es la situación en vez de asumir o creer o especular. No. Averíguate bien antes de juzgar, antes de decidir y antes de tomar acción. Porque luego te puedes arrepentir. Esa es tu respuesta. Mucha suerte. Y bueno, ya saben, si tú tienes alguna pregunta directa, personalizada, de repente te gustaría que te haga una interpretación de tu carta astral y saber cuál es tu misión de vida, para qué has venido, cuáles son los momentos más importantes según tu evolución solar. O de repente quieres una lectura profunda de tarot o quieres conversar conmigo con alguna de mis expertas. Pues para sacar una cita conmigo o hablar en estos momentos con mis expertas, ingresa ahora a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando.